No me iba a presentar, tenía mucha ilusión, pero no podía. Y tres días antes, mi madre me miró y me dijo, vete. Y yo me cogí una maletita y me fui a Las Palmas. Es la primera vez que me presento a un talent show. ¿Y por qué no te has presentado nunca a ningún talent? No sé, la vida no me ha llevado por ahí, quizás ahora es el momento. Y me cogieron. Voy a reconocer que tienes una gran voz. Así que, Agonei, bienvenido a la Academia de Autoración. Cada vez que piso el escenario es increíble. Cada vez que salgo y veo a la gente mirarme y aplaudir y gritar, es como, no me lo puedo creer. Y me siento tan afortunada, de verdad. ¡Cuzo la pasarela! El mayor momento que yo viví aquí en Auté fue estas navidades, cuando nos reunimos los 16. Me rompí, pero para bien. Estoy muy orgullosa de Symphony, por ejemplo, porque es un tema que yo pensé que no lo iba a poder sacar adelante. Y los profesores consiguieron meterme en la cabeza que sí podía. Eres capaz de cantar esto de puta madre. ¿Lo dudas? Sí. No lo dudes. O sea, yo confío a muerte. Y lo conseguí. Nerea, desde un principio, me enamoró. Miriam, Nerea y Raúl han sido pilares fundamentales. Por ejemplo, a Raúl. Yo al principio chocaba con él y ahora estoy todo el día acordándome de él y es como, Raúl, te echo de menos. Cariño meu, et menjaré la cara. Que te va a comer la cara con él. No le dicen nada, ¿no? Te quedas así. Guau. Díselo también. Te estimo, Mónica. ¡Vamos! 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 Me voy contenta y con la maleta llena. Llena de emociones, de felicidad y sobre todo de un corazón que creo que ha abierto bastante y estoy muy orgullosa.